Bueno, Producer Letter Ya no está Koto Ok, buena forma de empezar Supongo Omatsu, Main Producer De Dokkan Battle Ok, con ese nombre vamos entonces Bien, Millones de Caras completamente finalizadas Ya lo sabíamos, terminó el día de hoy Con el comienzo de la aceleración de Tarles Desde Vegito Blue, básicamente, y su Dokkan Battle Animaciones exclusivas A la nueva feature del Dominio Trajimos un montón de contenido Nuestro esfuerzo de darles la mejor experiencia de gaming Existente, wow Realmente me fueron a ese Mejor experiencia de gaming existente Ok, PlayerSurby, en una fecha más adelante Esperamos su feedback, bien Los van a destruir, quiero que sepan ¡Ey! Ok Esto me interesa Personajes de Carriol Future Metidos en la aceleración del año pasado Déjeme ver Acá recientemente anuncia la unificación De la schedule de la operación Con la versión japonesa Los eventos y fichos apuntados A que los jugadores del Dokkan Todo el mundo puedan disfrutar de una Amorzeta de Dokkan Battle Ok Ok, entonces Básicamente está diciendo que Más frecuentemente están agregando cosas Para que la gente pueda disfrutar del juego Más de este tipo de eventos Van a estar a partir del 9 aniversario E incluso el décimo ¿Están hablando del décimo ya? De hecho ya aparece en pantalla Sorpresas especiales Preparadas para todos A pesar de que la versión internacional Acaba ya en el octavo aniversario Pienso que es ahora El mejor momento Para explicar Qué es lo que trae el futuro Con los dos nuevos aniversarios Va, los próximos siguientes ¿No? No no hay décimo Y por eso hicimos un Roma ¡Bien! Van a revelar Bien, bien, bien Me sirve Mientras me gustaría Decirles más Sobre todo los cambios Y cosas que vamos a implementar Para el décimo aniversario No les puedo decir eso Así que esperen Para anuncios futuros Ah, F Esperar un mini spoiler Igual décimo aniversario Es un montón No son dos años Pero casi Para la japonesa al menos Dicho esto Lo que les puedo decir hoy Updates Estos cambios van a aplicar No solamente a los Legendary Summon Regulares A partir Ah no Van solo a aplicar Ok Los Carriers No van a ser afectados Pero a todos los Legendary Summon A partir del siguiente Que tenemos este mes Cambios Hace una Summon Para ganar Legendary Summon Coins limitadas Y cambiar cierto número De coins Por el nuevo personaje Pity System Sistema garantizado Legendary Summon Y la segunda Siete rounds Garantiza reclutar Un personaje feature Por cada tres multis La decisión fue tomada Luego de leer Todo el feedback recibido En las social media Y en las surveys Del juego Wow Hasta ahora El punto fuerte De Legendary Summon Es la posibilidad De reclutar personajes LR Claro Si bueno Con los Dokkan Festival Feature que En el camino largo Fue menos appealing Si imagino que va a ser Por los Carnival Si por la llegada A los Dokkan Festival LR Y por los Carnival Ok Tiene sentido Tiene sentido Se dieron cuenta Como si no fuese suficiente Este tren continuó Cuando sacamos La limitación De los Legendary Summon En las celebraciones grandes A Carnival Claro O sea Los Legendary Summon Hoy en día Aparecen muy poco Y con los Carnival Y los Dokkan Festival LR Los Legendary Summon Perdieron mucho valor Así que estos cambios Son exclusivamente Para los Banners Legendary O sea Los Banners de Monedas Amarillas Ahora tienen Pity System Y cada 3 Multis Te asegura un Feature Por 7 Vueltas Wow Si esto hubiese sido Implementado con Bulma La comunidad estaría De fiesta Incluso con Super Bull Lamentablemente Lo ponen justo ahora Con el Goku Int Al cual nadie le tiraría Pero bueno Se dieron cuenta Están confirmando Que el Goku Int Es malo ¿No? Ok Ok Primer cambio Lo que vamos a ver Los siguientes meses La campaña Strike for the Best Ok Ya está disponible esto Esto es la campaña De Tarles Básicamente Las misiones Las misiones Nos van a dar Cosas más fáciles Para subir a los personajes Además de Dragon Stones Ahora puedes conseguir El Derkais Medallas de Awake Y un montón de ítems Que son necesarios Para mejorar los personajes Es una lástima Que en esta campaña No agregaron misiones Para conseguir Las medallas Dokkan Para Tarles Como hicieron en las millones Y como hicieron En la aceleración japonesa Actualmente con los 17 Parece que va a ser algo Muy común esto De que pongan misiones Donde nos dan medallas De Dokkan Awaken Solo que en la global Todavía no lo tenemos Porque bueno Esta Dokkan Fest es vieja La segunda mitad de octubre El evento De estudio Hardplay Hard Va a haber una versión Especial Limitada Disponible En esta versión El jefe va a ser siempre El Launch En vez de Master Roji Ah ok 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 O sea Básicamente la chance De que sea Launch Va a desaparecer Y simplemente El Launch va a estar siempre Ganando el evento En dificultad Hard Vas a conseguir 3 Elder Kai Dusin Ok 3 Dusin Kai Por jugarlo en Hard Y si lo ganas en Z Hard Te dan 1 Elder Kai Bueno Vamos por el Elder Kai Definitivamente Ahí está bueno esto No está nada mal La segunda mitad de octubre Que nos asegura el Elder Kai No sé realmente A qué va O por qué tomar En esta decisión Pero bueno Se aprecia Ayuda a subir a los personajes Obviamente mejora Las chances de subir links Launch es un Boss mucho mejor Que nos da el Elder Kai Así que Eso es todo Igual Esperamos conseguir Ya sus expectativas El equipo de operaciones Va a seguir escuchando Su feedback Ok Gracias Apuntamos para Harnos lo mejor En el noveno Y décimo aniversario En lo que puedan pedir Nos vemos la próxima En el siguiente video ¿Ya está? Ah See you Realmente Esperaba Cuando dijo Roadmap Esperaba realmente Un roadmap Un calendario Bien puesto Como este video Salió hace una hora Tengo acá la info Puesta por Proton Que estaba básicamente Todo lo de la versión Japonesa La japonesa tuvo Otras cosas Que no vi En este video Definitivamente La primera es El Dokkan Awakened De Trunks y Broly O bueno Trunks en este caso Es muy raro esto Pero el Trunks Free to Play Va a ser Dokkan Awakened A Trunks Con Broly Super Saiyan Bueno Es Trunks Super Saiyan Con Broly Super Saiyan Bastante Pero bastante extraño Por no decir poco Porque particularmente En Dragon Ball Legends Dragon Ball Legends Su tutorial Empieza con Broly No en Super Saiyan Regular Sino ya en Super Saiyan Legendario Peleando contra Trunks Así que Que los pongan Como Joined Forces En Dokkan Me resulta Sumamente extraño También me resulta Como algo positivo Porque es divertido Ver este tipo De What Ifs Que no tiene ningún sentido Así como las animaciones Originales de Dokkan Imagino De que estos personajes Siendo Joined Force Quizás tengan animaciones Originales Pero en definitiva Está bastante bueno Que se arriesguen a hacer esto Porque significa Que en un futuro Podemos tener Un Joined Force De Vegito y Gogeta O de algo Bastante bizarro También Así que la verdad Que no lo veo mal Como hicieron ya antes En el pasado Con el Joined Force De Pan con el abuelo Gohan Ver este tipo de cosas En unidades free to play La verdad que Lo banco Me gusta bastante Y espero que las animaciones Estén buenas Pero bueno Esto es solamente Para la japonesa En la global Todavía no tenemos Este Dokkan Awakened Del Trunks free to play Del modo quest Sino que más adelante Nos van a poder dar Las medallas canjeables Por gemas verdes Yo sospecho Que esto está ligado De alguna manera A la aceleración De los androides Pero puede que lo tengamos Antes Así que quizás En noviembre o diciembre Tengamos el Dokkan Awakened De este tipo Se supone que estos personajes Se convierten en LR Así que si se convierten En LR Vamos a tener un Broly LR free to play Para Mr.Ether Con Trunks LR free to play Para Trunks 89 Va a estar bastante bueno Va a estar bastante bueno eso Ok La otra cosa Que es exclusiva De la versión japonesa Es de que hay Fan Meeting Lo cual Me lleva a pensar Fuertemente Y viendo el Roadmap Entre muchas comillas Roadmap o calendario Que no vamos a tener Un nuevo aniversario Compartido Ahora es bastante F Pensarlo No bajaría Las esperanzas De que exista La posibilidad Que el nuevo aniversario Sea en febrero Para la global Y la japonesa Pero hay que tener en cuenta De que Genuinamente Existe la posibilidad De que no se dé Ok Genuinamente Existe la posibilidad De que el nuevo aniversario Siga siendo exclusivo Para la japonesa Porque si no Ya a esta altura Este calendario Este Roadmap Que nos pusieron Ya debería darnos dicho Ey El nuevo aniversario Va a ser compartido Espérenlo O sea ya a esta altura Deberían hacerlo Aparte que Este es el tema Esta especie de Entre muchas comillas Schedule O vamos a decir Cronograma Dice Séptimo aniversario Implementaron Bésimo aniversario No tiene flechitas Así que imagino Tristemente O sea Mi predicción De calendario Que hice Antes de las millones De escenas Probablemente Se mantenga igual O sea Octubre va a ser Tarles y su celebración Noviembre va a ser Super Trunks Segunda mitad de noviembre Va a ser Dragon Ball Heroes Diciembre va a ser Locus Super Station 4 Full Power LR Y Omega Genron Finales de diciembre Dual Dokkan Fest Compartida Y en enero Supongo que nos van a tratar De empezar a arrullar contenido Como para ir acercándonos Más y más Pero es que En algún momento La japonesa Tiene que O bajar la velocidad Lo cual no creo Que vaya a pasar No creo que los de la japonesa Vayan a traer menos contenido O empezar a arrullar La global Porque si no O sea Vamos a tener siempre Esa diferencia De tres celebraciones Tres Dokkan Fest Y no vamos a alcanzarlos nunca Ahora Bastante triste esto Esperaba O sea Generalmente cuando vi Que había video nuevo Producer Letter Konomatsu Hablando de calendario Ya estaba super entusiasmado Y el hype Se me destruyó Completamente con esto O sea Esto está bastante bueno Esta implementación De Trunks y más Me hypea Pero es como Bueno Está bueno Es un cambio positivo También hay que decir La verdad Esto de los Legendary Summon Me gustó bastante O sea Están reconociendo Que la gente No tira estos banners Lo están viendo Están reconociendo También que la implementación De los Carnival Terminó siendo algo Bastante en contra De los Legendary Summon O sea Ya no hay sentido No hay razón Para juntar monedas amarillas Así que implementar Literalmente Un Pity System En Dokkan Battle Después de tantas Discusiones que hemos tenido Creo que es algo Super positivo Yo siempre me mantuve firme Diciendo que creía Que no lo iban a implementar Que el Pity System En Dokkan Son las monedas Me alegra De haber estado equivocado Me alegra De que hayan hecho esto Porque obviamente Incentiva muchísimo A tirar Más allá de que obviamente Los jugadores free to play En general No les rente El hecho de tener un Pity System Que todavía no sabemos Cuántas monedas nos ganan Seguramente nos piden Un millón de monedas O sea Por ahí nos piden Juntar 500 monedas En el banner Para poder canjear El personaje Lo cual sería carísimo Y sería básicamente Si sos free to play No lo hagas Aún así Nos están poniendo Otra alternativa Que es por 7 rondas O sea 7 rotaciones Cada 3 multis Te asegura un feature 7 veces O sea Son un montón de multis Para tirar Obviamente Pero cada 3 multis Asegurar un feature Es un gran 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 Beneficio La verdad que son Cambios positivos Obviamente Lo del Study Hard Play Hard Del evento de Roshi Que nos va a dar Ender Kais Y demás Es un cambio positivo Creo que esto En particular Es lo que más Me deja pensando Un poco Que van a hacer En la versión japonesa No dijeron nada más Básicamente Proton hizo un highlight Acá de las cosas Que iban a hacer O sea El roadmap Es este No hay más información Pity para Legendary Summons El Trunks Tech Del Cuesmo Va a tener Awakening Iban a una fan meeting Para el 9º aniversario Esto es exclusivo Para la japonesa No necesariamente Que haya una fan meeting En la versión japonesa Significa De que la global No va a tener El aniversario compartido O sea Una cosa No cancela la otra Pero si que siento Que si hay algo En favor de unificar versiones Debería ser esto Y esto no me está diciendo Definitivamente Que el aniversario Va a ser compartido Me está dando Todas las celes incorrectas La próxima vez La próxima vez que veamos A Omatsu Para un anuncio importante Probablemente sea Con Dragon Ball Heroes Que hasta incluso así Pienso que no hay Demasiada chance De que sea un anuncio Con algo del Roma Probablemente sea un videíto Contando cosas de Heroes Y punto Creo que el siguiente Es en Diciembre Esto es lo malo Creo que el siguiente Anuncio importante Es en Diciembre Y me dejaría Bastante Extraño De que en Diciembre O fines de Diciembre Cuando anuncian La Dual Dokkan Fest Nos digan De que el noven aniversario Va a ser compartido O sea Con un mes De adelanto Decirnos que el noven aniversario Va a ser compartido Y que en Enero Van a rushear cosas No lo veo Sinceramente O sea La única chance Que realmente tenemos Es que en Noviembre O principios de Diciembre Aparezca otra Pure User Letter Donde nos empiecen A contar cosas Y nos digan Bueno Este mes Van a ver Además de la Dokkan Fest Que está ahora Van a ver Otras cosas Que están ahora En la japonesa O ahora van a ver Dos Dokkan Fest juntas O vamos a tener Este van juntando unidades No sé Algo de todo eso Pero a como pinta la cosa No parece que estén Muy preocupados Por querer arrullarnos El contenido No parece que estén Muy preocupados Por ir juntar las versiones Así que no sé Realmente no sé O sea Esto definitivamente Me hace pensar Que el noven aniversario No va a ser compartido Y lo vamos a tener en Julio Lo cual es bastante F Yo esperaba el noven aniversario En Febrero Pero bueno Algunas personas estarían Más contentas Esperando hasta Julio Para el noveno Me dejan en los comentarios Ustedes que opinan Yo la verdad Me gustaría ver De que en noviembre O en diciembre Tengamos otra Peor User Letter Con más información Y que el noven aniversario Por lo menos sea compartido Quizás las dos versiones No estén full sincronizadas Pero por lo menos En el aniversario Poder disfrutarlo En Febrero Nos vemos en la próxima Con más de una bolseta Dockham Battle Me dejan que opinan Ya no Voy a ver